Música Ilustre Municipalidad de Quilpue, informa Con la sala repleta, la hilarante obra Jodida Pero Soy Tu Madre, protagonizada por Roberto Nicolini, se encargó de abrir paso al ciclo Quilpue Es Teatro, impulsado por la Municipalidad de Quilpue y que todos los sábados a las 20 horas nos hará disfrutar de la cultura con entrada absolutamente liberada. Primero que nada, si es un agrado venir a Quilpue, inaugurar el ciclo Quilpue Es Teatro. Es una cosa inédita en Chile, de que un municipio, un departamento de cultura, un alcalde, un cuerpo de concejales, toda la gente, toda la instancia de la Municipalidad, abra un espacio que se inicia hoy día, 2 de agosto y termina el 2 de noviembre. Eso nos ha visto nunca, un festival que se prolonga en el tiempo cada día sábado con entrada liberada. Ven a ser parte de esto, la invitación es que venga, tú que me estás viendo, que venga a ser parte de este distrito histórico de instalar este teatro en Quilpue. Roberto Nicolini, Consuelo Holzaffel, Claudia Dígiro, Lamo y Sergio Hernández, algunos de los destacados actores que participarán en las 13 obras que conforman este ciclo teatral, que se realiza desde el mes de agosto y se extenderá hasta el 2 de noviembre en el Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer. ¡Gracias!